Estar contigo un ratito, nos contamos más rato, quiero hacer un enlace inmediatamente con Raúl Sepúlveda, que está entrevistando a alguien, ¿parece Raúl? ¿Qué tal Paola? Claro, estamos en el local de votación donde va a estar, por supuesto, emitiendo su sufragio el presidente de la República Sebastián Piñera, eso a las 9 y media de la mañana, aquí en la Escuela República de Alemania, pero para conocer más antecedentes de lo que se está haciendo ahora, en este minuto, al interior de este local de votación, estamos junto al capitán del ejército, Juan Pablo Domínguez, Don Juan Pablo, lo primero, preguntarle sobre esto, lo que se ha informado, el tema de una posible FUNO, ¿ustedes tienen información de eso? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Lo escuchábamos recién con su personal, viendo y previendo esta situación. Bueno, en caso de que se realice algún tipo de actividad, nosotros tenemos a cargo la seguridad interior del colegio, ante lo cual vamos a tener la seguridad pertinente de la entrada, con el control de bolsos para detectar cualquier tipo de elementos, ahora cómo se va a desarrollar en cualquier tipo de local de votación, donde no se pueden entrar elementos prohibidos, como por ejemplo bebida alcohólica, elementos contundentes, cosas que molesten al resto, o que perturben el sufragio del resto de los electores. Ahora, ¿se va a hacer algo especial con ese tema? ¿La parte interna, los que tienen que ver ustedes, y la parte externa también, en el caso de que se produzca alguna FUNO, eso me imagino ya está considerado? Efectivamente, en la parte externa, el control de seguridad lo mantiene Carabineros de Chile, y en la parte interna, en este momento, nosotros mantenemos un control de seguridad, en el cual tenemos un apoyo a la Brigada de Operaciones Especiales, con respecto a tener más gente para el apoyo cuando llegue el Presidente de la República. ¿Tienen información del horario que se va a realizar esto? Nosotros tenemos atendido a las 9, entre 9 y 10, a 9 y media específicamente. El Presidente de la República está considerado que llegue alrededor de las 9 y media de la mañana. Ahora, ¿qué recomendaciones para la gente? ¿El tema de las cartulinas? ¿Qué puede traer? ¿Qué no puede traer? ¿Lo que se le va a fiscalizar afuera del local de votación? Más que nada, se le recomienda que vengan con una tenida cómoda, que lleguen temprano a votar, cosa que no se entropezca el sistema electoral completo, así que para que puedan venir y votar tranquilamente. Ahora, ¿cuánta gente se espera acá durante el día? Hablan incluso de más de mil personas. Efectivamente, nosotros tenemos 30 mesas con 350 personas inscritas por cada mesa, así que si llegara el total de personas a votar, serían 10.500 personas a lo largo del día. Bueno, palabras entonces del Capitán del Ejército, Juan Pablo Domínguez, en esto lo que podría ocurrir acá, en este local de votación, la Escuela República de Alemania, y específicamente con la llegada del presidente Sebastián Piñera hasta esta locación, y también del postulante, el candidato alcalde por la comuna de Santiago, Pablo Salaquit. Paola, Rafael, cualquier novedad, vamos a retomar el contacto, por supuesto. Estaremos atentos ahí a ver cómo cumplen con, ya no el deber, sino simplemente hacen uso de la posibilidad de votar gracias a esta nueva legislación que nos comanda. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos más ratito. Buenos días.